En el ciberespacio, defenderte no es meterte dentro del caparazón de una tortuga y esperar a que el ataque cese porque eso no va a ocurrir. Tenemos que ser tortugas ninja, es decir, tenemos que dar. Allá por el 2013 se crea el mando conjunto de ciberdefensa, que era un grupo de unos 25-30 personas que vinieron aquí a la base de retamares y empezaron a construir lo que hoy en día, desde el año 2020, es el mando conjunto de ciberespacio. Dos años más tarde, somos varios centenares entre militares y civiles los que estamos actualmente en el mando. Es el mando conjunto de la estructura operativa más joven de las Fuerzas Armadas. Forman parte de él tanto personal del ejército de tierra o de la armada, como del ejército del aire y del espacio, y también personal civil. Esto va de defender los derechos y las libertades públicas. Esto va de defender la sociedad actual, que es una sociedad digitalizada. El ciberespacio es el sistema nervioso de la actual sociedad. Nuestra tarea es mucho más grande y es una tarea de equipo en que no sobra nadie y todos somos actores importantes. La relación que tiene el mando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de Guardia Civil y Poligena General, es muy buena. Cuando nuestra gente está haciendo su trabajo y encuentra cosas que no son de nuestra competencia, se lo damos o a policía o Guardia Civil y les decimos, chicos, mirad aquí y se hace perfectamente esa colaboración. La gente podría pensar que lo más importante del mando conjunto de ciberespacio es la tecnología, pero no, yo suelo decir que lo que marcará la diferencia serán las personas, su ética en el trabajo, su compromiso y sobre todo sus valores. Si quieres formar parte de un gran equipo, con la tarea fundamental de defender los derechos y libertades del mundo digital en donde vivimos, te esperamos en el mando conjunto del ciberespacio.